ahora vamos a aprender a tejer este cuy o guinea pig está hecho en la técnica de dos agujas y hemos lo hemos tejido combinando dos colores ustedes si desean lo pueden hacer todo de un solo color o combinar los colores que deseen los materiales que necesitamos para hacer este cuy o guinea pig son estas lanas que son beige marrón claro y marrón oscuro en la etiqueta dice que se tiene que usar con 4.5 milímetros luego está esta lana bebé que es la rosada y también tejemos tenemos aguja de tejer 2.75 y aguja de tejer 2.25 milímetros luego necesitamos el relleno siliconado los ojitos luego tenemos esta aguja e hilo está para coser para coser los ojitos necesitamos también tijera y la aguja para coser vamos a tejer la cabeza y el cuerpo es que son una sola pieza empezamos por el hocico y tejemos unas hileras en tanto marrón como color beige y luego tejemos en color marrón hasta llegar al final del cuerpo ya monté 10 puntos en esta lana de desecho entonces ahora vamos a comenzar a tejer la primera hilera se tejen los 10 puntos al derecho entonces comenzamos acuérdense que este hay que tejer los todos los puntos que hemos montado lo tejen al derecho ven así luego la segunda hilera la tejemos todos los puntos al revés entonces acá ya este primer punto está tejido entonces lo sacan sin tejer y tejen todos los puntos al revés ahora vamos a tejer la hilera tres sacamos el punto de borde y hacemos un aumento levantamos el punto de la hilera anterior ven y lo colocan en la aguja izquierda ya y tejen tejen el aumento y luego tejemos el punto ya luego seguimos tejemos los puntos hasta que al final nos queden dos entonces acá seguimos tejiendo siempre al derecho entonces ahora ya nos quedan dos puntos entonces lo que hacemos es tejemos primero primero el punto y luego levantamos de la hilera anterior el punto y lo colocan en la aguja izquierda bien entonces este es el aumento ya primero tejen el aumento y luego tejen el punto de la hilera anterior y después terminan con el punto de borde derecho así hemos terminado la hilera 3 luego en la hilera 4 tejemos ya en este caso ya tenemos 12 puntos entonces tejemos todos los puntos al revés punto de borde entonces van tejiendo todos los puntos al revés ahora empezamos la hilera 5 sacamos el punto de borde sin tejer y vamos a hacer un aumento anterior eso es un aumento anterior es el aumento normal que siempre hacemos ven que levantan el punto de abajo lo ponen en la aguja en la aguja izquierda y luego tejen el aumento y el punto entonces este es un aumento anterior luego vamos a tejer dos puntos al derecho una dos puntos al derecho luego vamos a tejer un aumento anterior después de los dos puntos al derecho tejemos el aumento anterior luego vamos a tejer dos puntos al derecho y ahora vamos a hacer un aumento posterior que es tejiendo el punto lo sacan lo sacan o sea tejen al derecho y levantan el este es el punto de la hilera anterior este es el punto de la hilera anterior primero en el aumento posterior primero tejemos el punto y luego el punto de la hilera anterior lo pasan al hilera izquierda y tejen entonces este es un aumento posterior ya luego vamos a tejer dos puntos al derecho 1 2 luego vamos a hacer otro aumento posterior que es tejemos primero el punto luego levantamos el punto de la hilera anterior y lo ponemos en la aguja izquierda entonces ya y lo tejemos entonces acá ya estamos terminando el aumento posterior y luego de este aumento posterior entonces nos queda el punto de borde que lo tejemos al derecho luego en la hilera 6 vamos a tejer estos 16 puntos que ahorita tenemos los tejemos todos al revés ahora vamos a tejer la hilera 7 sacamos el punto de borde y luego vamos a hacer un aumento anterior entonces hacemos el aumento anterior tejemos el punto que hemos aumentado y luego vamos a tejer el siguiente punto al derecho entonces una vez que tienen el aumento anterior entonces vamos a tejer 4 puntos al derecho 1 2 3 y 4 puntos al derecho tejemos otro aumento anterior tejemos el aumento el punto y luego vamos a tejer 2 puntos al derecho 1 2 y vamos a tejer un aumento posterior entonces tejemos el aumento posterior entonces tejemos el aumento posterior sacamos el punto y lo tejemos luego de este aumento posterior vamos a tejer 4 puntos al derecho 1 2 3 y 4 puntos al derecho tenemos otro aumento posterior una vez que terminamos con el aumento posterior entonces tejemos el punto y tejemos el punto de borde al derecho entonces así hemos terminado la hilera 7 nos van a quedar 20 puntos entonces la hilera 8 estos 20 puntos los tejemos al revés ahora vamos a tejer la hilera 9 a partir de acá ya vamos a hacer cambio de color o sea vamos a poner un hilo marrón pero eso es opcional si ustedes desean pueden seguir tejiendo todo con este color beige entonces vamos a tejer la hilera 9 sería pasamos el punto de borde sin tejer y tejemos 2 puntos al derecho 1 y 2 siempre esto estamos haciendo con la lana beige que hemos ido tejiendo entonces luego de estos 2 puntos al derecho vamos a tejer 2 puntos al derecho pero ya con lana marrón entonces ustedes incorporan la lana marrón hacen un nudo que después se desata para que se pueda tejer hacen un nudo simple y el hilo lo ponen acá junto con la aguja entonces vamos a tejer ya con los 2 puntos al derecho con lana marrón ven así y luego vamos a tejer un punto con la lana beige entonces la pasamos por atrás ustedes esta es la lana beige entonces ven la cruzan en la parte de atrás y ahora ya vamos a tejer con la lana beige que nos toca un punto un punto al derecho entonces por la parte de atrás ven como van cruzando la lana que conforme vamos necesitando luego vamos a tejer 2 puntos al derecho con la lana marrón ven 1 y 2 puntos luego vamos a hacer un aumento anterior con la lana beige entonces vamos a cambiar por atrás del tejido se cambia vamos a tejer ahora con la lana beige y vamos a hacer un aumento anterior entonces cogen la lana beige y hacemos un aumento anterior una vez que terminen de hacer el aumento anterior con la lana beige luego vamos a hacer con la lana beige 2 puntos al derecho entonces hacemos el aumento anterior y tejemos 2 puntos al derecho siempre con la lana beige luego hacemos un aumento posterior tejemos el punto y levantamos de la hilera anterior el aumento posterior entonces después de tejer estos puntos en lana beige entonces ustedes cambian de lana pero siempre procuren que no esté tensa la lana que no esté floja en la parte de atrás entonces ahora vamos a tejer 2 puntos al derecho en lana marrón ven 1 y 2 luego vamos a cambiar de lana y vamos a tejer 1 punto al derecho en lana beige ya cambié la lana por atrás entonces ahora vamos a tejer 1 punto al derecho en lana beige luego vamos a tejer volvemos a cambiar a la lana marrón entonces vamos a tejer 2 puntos al derecho en lana marrón 1 y 2 luego cambiamos de lana y vamos a tejer 2 puntos al derecho en lana beige 1 y 2 y terminamos la hilera tejiendo el punto de borde con las 2 lanas tanto la beige como la marrón eso vamos a hacer en todas las hileras siempre el punto de borde mientras hagamos este cambio de color vamos a tejer con los 2 colores entonces ahora la siguiente hilera que tejemos es la hilera 10 entonces vamos a tejer todos los puntos al revés pero siempre respetando encima del color del color que es que tiene tejemos con hoja por ejemplo esto beige lo tejemos con lana beige entonces acá agarramos sacamos ya el punto de borde que son los 2 colores y tejemos los 2 colores beige ahora seguimos ya con lana marrón que nos tocan estos 2 puntos entonces que son marrones seguimos cambiamos de lana la ponemos para atrás del tejido y tejemos estos 2 puntos en lana marrón 1, 2, luego volvemos a cambiar ponemos la lana adelante del tejido y ahí hacemos el cambio dejan la marrón y agarran la beige y tejen el punto que toca en lana beige luego nos tocan 2 puntos en lana marrón entonces hacemos el cambio y así ustedes tienen que tejer encima del marrón tejen marrón y luego encima del beige lo tejen beige hasta que llegan al punto de borde que tejen con los 2 colores luego de esta hilera 10 vamos a seguir tejiendo haciendo los aumentos de esta forma en la hilera 11 vamos a tejer así sacan el punto de borde hacen un aumento anterior con lana beige luego tejen 7 puntos al derecho con lana marrón luego hacemos un aumento anterior con lana beige luego tejemos 2 puntos al derecho con lana beige hacemos un aumento posterior con lana beige luego vamos a tejer 7 puntos al derecho pero con la lana marrón hacemos un aumento posterior con lana beige luego tejemos el punto de borde al derecho con las 2 hebras de lana entonces en este momento nos deben quedar 26 puntos luego vamos a pasar a la hilera 12 estos 26 puntos los tejemos todos al revés ahora nos toca la hilera 13 que tejemos pasamos el punto de borde sin tejer luego hacemos un aumento anterior con lana beige tejemos un punto al derecho con lana beige luego tejemos 8 puntos al derecho con lana marrón hacemos un aumento anterior con lana beige luego tejemos 2 puntos al derecho con lana beige después hacemos un aumento posterior con lana beige luego nos toca tejer 8 puntos al derecho con lana marrón después tejemos un punto al derecho con lana beige hacemos un aumento posterior con lana beige y terminamos la hilera tejiendo los 2 puntos de borde con las 2 hebras de lana ahora pasamos a la hilera 14 que tejen ustedes todos los puntos al revés pero respetando el color o sea encima de los puntos que están en color beige ustedes tejen en color beige y encima de los puntos que están en color marrón ustedes también tejen todos los puntos en color marrón recuerden que todas estas instrucciones también están en nuestra página web tejendoperu.com ahora nos toca la hilera 15 en la que hacemos pasamos el punto de borde sin tejer hacemos un aumento anterior en la lana beige hacemos un punto al derecho con lana beige luego nos toca tejer 10 puntos al derecho con lana marrón luego hacemos un aumento anterior con lana beige luego hacemos 2 puntos al derecho con lana beige luego hacemos un aumento posterior con lana beige luego tejemos 10 puntos al derecho con lana marrón seguimos con un punto al derecho con lana beige luego hacemos un aumento posterior con lana beige y tejemos el punto de borde al derecho con las 2 hebras de lana ahí nos deben quedar 34 puntos luego la hilera 16 vamos a tejer los 34 puntos al revés respetando los colores de lana de acuerdo a lo que tenga ahora vamos a tejer la hilera 17 pasamos el punto de borde sin tejer luego hacemos un aumento anterior con lana beige luego tejemos 13 puntos al derecho con lana marrón luego hacemos un aumento anterior con la lana beige luego tejemos 2 puntos al derecho con lana beige luego hacemos un aumento posterior con lana beige luego tejemos 13 puntos al derecho con lana marrón luego hacemos un aumento posterior con lana beige y luego nos toca ya el punto de borde que tejemos con las 2 hebras de lana en este momento ya debemos tener 38 puntos al revés luego la hilera 18 luego tejemos todos estos 38 puntos al revés pero respetando los colores una vez que terminan esta hilera 18 cortan la lana beige y vamos a seguir tejiendo solo con la lana marrón ahora vamos a tejer la hilera 19 comenzamos con el punto de borde sin tejer hacemos un aumento anterior luego tejemos 15 puntos al derecho luego tejemos 15 puntos al derecho luego vamos a tejer 2 puntos al derecho seguimos con un aumento posterior luego tejemos 15 puntos al derecho otro aumento posterior y tejemos el punto de borde al derecho acuérdense que ya este tejido es todo con la lana marrón entonces nos quedan 42 puntos entonces ahora pasamos a la hilera 20 en la que estos 42 puntos los tejemos todos al revés ahora vamos a tejer la hilera 21 pasamos el punto de borde sin tejer luego hacemos un aumento anterior luego tejemos 14 puntos al derecho luego tejemos 2 puntos juntos al derecho luego nos toca 6 puntos al derecho luego hacemos una disminución simple que acuérdense que es pasamos un punto sin tejer tejemos el siguiente punto y el punto que ustedes pasaron sin tejer lo pasamos encima del que tejieron después de esta disminución vamos a tejer 14 puntos al derecho luego hacemos un aumento posterior y tejemos el punto de borde al derecho acá nos quedan 42 puntos al revés ahora nos toca tejer la hilera 23 en la que pasamos el punto de borde sin tejer tejemos 15 puntos al derecho luego nos toca tejer 2 puntos juntos al derecho luego 6 puntos al derecho luego hacemos una disminución simple tejemos 15 puntos al derecho y por último ya nos queda el punto de borde y por último ya nos queda el punto de borde que lo tejemos al derecho hasta acá tenemos 40 puntos estos 40 puntos en la hilera 24 los tejemos todos al revés la hilera 25 los 40 puntos los tejen todos al derecho y luego la hilera 26 y luego la hilera 26 estos 40 puntos los tejen al revés ahora vamos a tejer la hilera 27 pasamos el punto de borde sin tejer luego tejemos 14 puntos al derecho luego 2 puntos juntos al derecho después 2 puntos juntos al derecho tejemos 2 puntos al derecho hacemos una disminución simple tejemos 14 puntos al derecho y terminamos con el punto de borde al derecho y tenemos 37 puntos la hilera 28 la tejemos estos 37 puntos la tejemos al revés luego de la hilera 29 a 36 estos 37 puntos los tejemos en jersey derecho que significa una hilera todos los puntos al revés y la siguiente hilera todos los puntos al derecho así alternando hasta que lleguen a la hilera 36 ahora vamos a tejer la hilera 37 en la que hacemos así sacamos el punto de borde sin tejer luego hacemos un aumento anterior luego tejemos 16 puntos al derecho luego hacemos un aumento anterior luego vamos a volver a tejer 16 puntos al derecho hacemos un aumento posterior y vamos a tejer el punto de borde al derecho entonces nos quedan 40 puntos luego en la hilera 38 estos 40 puntos se tejen todos los puntos al revés ahora vamos a tejer la hilera 39 comenzamos con el punto de borde que lo sacamos sin tejer luego hacemos un aumento anterior luego tejemos 11 puntos al derecho luego un aumento anterior luego tejemos 12 puntos al derecho hacemos un aumento posterior luego nos toca tejer los 11 puntos al derecho y hacemos un aumento posterior y luego nos toca tejer el punto de borde al derecho entonces ahora nos quedan 44 puntos en la hilera 40 que es la que sigue estos 44 puntos tejemos todos los puntos al revés luego en la hilera 41 hasta la 54 estos 44 puntos los tejemos todos en punto jersey derecho hasta la hilera 54 hemos llegado acá entonces ahora lo que vamos a hacer son hileras de disminuciones para poder darle la forma a la parte de atrás del cuerpo ahora vamos a tejer la hilera 55 sacamos el punto de borde sin tejer y luego vamos a tejer con esta estamos tejiendo con las agujas de 2.75 milímetros luego de sacar el borde vamos a tejer dos puntos juntos al derecho entonces tejemos los dos puntos juntos al derecho y luego vamos a tejer cuatro puntos al derecho una dos tres cuatro puntos al derecho luego volvemos a tejer dos puntos juntos al derecho tejemos los dos puntos juntos entonces una vez que tejemos los dos puntos juntos vamos a tejer 26 puntos ustedes van tejiendo contando hasta que tenga 26 puntos tejidos al derecho y terminamos la hilera con una disminución simple que es sacando un punto sin tejer tejer tejen el siguiente punto al derecho y el punto que sacaron sin tejer lo pasan por encima del punto tejido eso es una disminución simple luego vamos a tejer cuatro puntos al derecho y luego terminamos con el punto de borde que lo tejemos al derecho entonces acá nos deben haber quedado 40 puntos luego en la hilera número 56 estos 40 puntos los tejemos al revés ahora vamos a tejer la hilera 57 sacamos punto de borde sin tejer tejemos cuatro puntos al derecho 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho luego tejemos dos puntos juntos al derecho ya están los dos puntos juntos al derecho luego vamos a tejer tres puntos al derecho 1, 2 y 3 puntos al derecho luego vamos a tejer dos puntos juntos así hacemos los dos puntos juntos y ahora nos toca 16 puntos al derecho entonces ustedes van tejiendo 16 puntos al derecho luego de estos 16 puntos al derecho vamos a hacer una disminución simple hacemos la disminución simple luego tejemos tres puntos al derecho 1, 2 y 3 volvemos a tejer una disminución simple hasta la disminución simple luego vamos a tejer cuatro puntos al derecho 1, 2, 3 4 puntos al derecho y terminamos la hilera con el punto de borde que lo tejemos al derecho entonces así nos van a quedar 36 puntos la hilera 58 estos 36 puntos los tejen todos al revés ahora vamos a tejer la hilera 59 en la que tejemos pasamos el punto de borde sin tejer luego tejemos tres puntos al derecho luego dos puntos juntos al derecho después dos puntos al derecho seguido con dos puntos juntos al derecho seguimos con dos puntos al derecho luego dos puntos juntos al derecho luego vamos a tejer ocho puntos al derecho entonces después hacemos una disminución simple tejemos dos puntos al derecho una disminución simple luego tejemos dos puntos al derecho hacemos una disminución simple luego tejemos tres puntos al derecho y tejemos el punto de borde al derecho esto nos deja 30 puntos que luego en la siguiente hilera los tejemos todos al revés ahora vamos a tejer la hilera 61 tejemos el punto de borde lo sacamos sin tejer luego hacemos tres puntos al derecho luego dos puntos juntos al derecho luego un punto al derecho seguimos con dos puntos juntos al derecho luego seguimos con un punto al derecho seguimos dos puntos juntos al derecho luego un punto al derecho luego dos puntos juntos al derecho tejemos dos puntos al derecho, nos toca ahora una disminución simple, luego tejemos un punto al derecho y tejemos una disminución simple, luego tejemos un punto al derecho, enseguida una disminución simple, luego nos toca un punto al derecho, una disminución simple, luego tejemos dos puntos al derecho y nos queda el punto de borde que lo tejemos al derecho, así nos deben quedar 22 puntos, en la hilera 62 estos 22 puntos los tejemos todos al revés, ahora vamos a tejer la hilera 63 en que pasamos el punto de borde sin tejer, luego nos toca tejer un punto al derecho, luego dos puntos juntos al derecho, nuevamente dos puntos juntos al derecho, enseguida dos puntos juntos al derecho, luego dos puntos juntos al derecho, luego tejemos dos puntos al derecho, una disminución simple, seguida de otra disminución simple, luego terminamos una disminución simple, tejemos un punto al derecho y terminamos la hilera con el punto de borde al derecho, acá nos quedan 14 puntos, en la hilera 64 tejemos estos 14 puntos al revés, luego de esta hilera 64 que nos quedaron los 14 puntos, entonces ustedes cortan la hilera 64 lo suficiente para a la hora de terminar fruncir la parte de atrás del cuy y cerrar una vez que ya terminamos de tejer el cuerpo, entonces la lana que hemos cortado larga la enganchamos en una aguja entonces lo primero que hacemos es fruncir la parte de abajo, o sea la parte que hemos terminado de tejer entonces van pasando todos los puntos, lo van pasando con una aguja, así y jalan entonces así van pasando todos los puntos con el hilo para poder fruncir una vez que pasaron la aguja por todos los puntos, entonces enganchamos en el otro lado, o sea en el lado posterior y fruncir, o sea quiere decir que jalan y tiene que quedar bien cerradito entonces vamos a asegurarlo, entonces volvemos a pasar por los puntos, volvemos a pasar por los mismos puntos la aguja con el hilo, eso es para que quede más seguro entonces ustedes van a hacer un nudo, entonces así ya quedó bien asegurado hacemos un nudo para luego comenzar a coser el cuerpo entonces ahora vamos a comenzar a coser el cuerpo ponemos en el primer punto, sacamos la aguja ven de abajo hacia arriba entonces y pasamos a la parte al otro lado del cuerpo, entonces así ustedes van cosiendo van pasando así cosen de un lado y pasan al otro lado entonces así ustedes van cosiendo todo el cuerpo hasta llegar al inicio de esta parte beige hasta aquí hemos cosido toda la parte marrón del cuerpo hasta la parte beige entonces ahora lo que vamos a hacer es rellenar ven ustedes comienzan a rellenar todo el cuerpo y luego una vez que ya está el cuerpo relleno entonces comenzamos a tejer a coser la parte beige una vez que ya terminamos de coser toda la parte beige entonces ahora lo que hay que hacer es retomar estos puntos que quedaron con el hilo de descarte entonces ven ustedes van retomando cada punto ven así jalan el hilo y así van retomando todos los puntos y luego una vez que tienen todos los puntos los fruncen y lo hacen un nudo y lo pierden una vez que ya hicieron el nudo entonces ya cortan el hilo de descarte y lo desechan así les queda terminado ya esta parte que es la cabeza y el cuerpo en este vídeo hemos aprendido a tejer la cabeza y el cuerpo de el cuy en un siguiente vídeo vamos a aprender a tejer las patas orejas y los acabados los acabados können los ya se los en un accident la cabeza los los las patas las patatas las patas